Se acerca cada vez más las elecciones presidenciales en Estados Unidos y la frontera norte de México experimenta tensiones y reacciones diversas por parte de migrantes, autoridades y comunidades locales ante la incertidumbre por los cambios en las políticas migratorias que pueda establecer la nueva administración. Francisco González, director del albergue Vida en la fronteriza Ciudad Juárez, dijo que los comicios del 5 de noviembre han generado incertidumbre y expectativas entre quienes buscan cruzar hacia territorio estadounidense. Sí, eso es lo que les está generando más preocupación porque realmente tenían un poquito la esperanza de que no fuera a ser así, pero ahorita por el discurso realmente hay pocas posibilidades realmente de poder tener un estatus legal en los Estados Unidos. En este caso es su petición de asilo, que se lo vayan a aceptar. El posible endurecimiento de las políticas migratorias tras las elecciones en Estados Unidos de la próxima semana donde se enfrentan el republicano Donald Trump y la demócrata Kamala Harris ha aumentado la incertidumbre entre los migrantes. Trump ha prometido que si gana la presidencia echará abajo el programa de parole humanitario puesto en marcha por la actual administración a beneficio de cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos, así como la aplicación CBP-1 para solicitar asilo. En Ciudad Juárez, los migrantes que se encuentran esperando su cita de CBP-1 son los que viven con más incertidumbre ante los posibles cambios políticos en el vecino país. Josie Ber, migrante de Venezuela. Si, si nos causa un poco de preocupación, desesperanza y de dudas, pues que no sabemos que realmente irá a pasar. Hay que esperar días de las elecciones porque prácticamente nosotros llegamos acá con un propósito y bueno, esperándolo podamos cumplir. Y que bueno, que nos pueda salir la cita antes de las elecciones, pues que es el propósito de cada uno de nosotros que llegamos acá, pero si no, bueno, confiar en Dios y que veremos quién gana para ver qué va a suceder realmente. Con el conteo de votos en Estados Unidos a pocos días de iniciar, el ambiente en la frontera continúa marcado por la ansiedad y la esperanza, con miles de personas pendientes de los resultados y el futuro incierto que estos puedan traer.